Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El régimen de Nicolás Maduro se vio forzado a negociar con la banda criminal que controla una zona de Caracas. El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas reveló que iniciaron un diálogo con el grupo liderado por Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, que mantiene atemorizados a los habitantes de la Cota 905. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Muchas gracias. El régimen de Venezuela se encuentra, según informó este lunes, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, en proceso de conversación con la organización que tiene el control de una zona de Caracas, a la que incluso los cuerpos de seguridad del estado tienen vetado el acceso. Está en este momento un proceso de conversación con esta organización criminal para que, en un principio, depongan su actitud y entreguen las armas, explicó Rico al referirse a la banda liderada por Carlos Luis Rebete, alias El Coqui, quien mantiene atemorizados a los habitantes de la zona conocida como la Cota 905 y barrios aledaños. Según el director del CICPC, se está haciendo un estudio, no solo los organismos de seguridad, un estudio de alto nivel para ir primero a las conversaciones para que este grupo de personas depongan de su actitud hostil que han mantenido en la ciudad de Caracas. Las palabras de Rico expresadas en una emisora de radio gubernamental despertaron la mofa entre usuarios de redes sociales que consideran que el régimen no ha sido capaz de acabar con esta banda y con otras similares que controlan varias zonas del país, sino que está dominado por ellas. El planteamiento del funcionario también recibió la crítica por parte de algunos miembros y de la posición como Iván Simonovic, quien escribió en su cuenta de Twitter que con el AMPA se dialoga cuando los tienes rodeados no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la policía. De las negociaciones con los criminales se encargan los especialistas, jamás el director de la policía. Así dicen los protocolos de actuación del CICPC. Está perfectamente claro que cuando el delincuente hace uso del arma, la policía debe hacer uso proporcional de la fuerza, agregó el opositor. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.